Con el programa de Licenciatura en Comunicación Audiovisual de MTA University, desarrollas habilidades para la creación y producción de proyectos audiovisuales para cine, TV y contenidos en medios de comunicación alternativos. Productos para diferentes formatos periodísticos y multimedia, otorgando rigor a la información y al mensaje transmitido y obteniendo calidad en los materiales elaborados con un enfoque humanista de la comunicación.